Conformado el grupo C, viene Pani, Dark Klemmer, Melisa Loza y Sailor Edward. Ellos son el equipo Freak The Rapper. Seguiremos, seguiremos, seguiremos. ¡Gracias! 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 ¡Escuchad! ¡Escuchad! Aquí la reina la única reina soy yo ¡Escuchad! 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 ¡Como todo pasa! ¡Sin duda! Chicos hoy todos darán lo que sea por saber su pellejo y seguir en competencia por algo este reality ese formato el nombre lo tienen bien en claro es amigas y rivales como tu y yo que no me caigas Ponganse por favor en posición en las 3 alinean después a esa chica alinean después, ya saben donde es toman un poquito de aire jalen... Capitanas, les presento a las conversantes Cranberry, Sailor Edward y Pari Ok, ¿le salió claro Capitanas? Sí, ¿le salió claro? Ella es Pari, ella es Sailor Edward y ella es Kembler Hermana de... ¿Quién es Pari? Ok Opiniones Dark Princess Cranberry, Sailor y Pari muy buen conjunto por partes, ya siento que no ha habido mucho ensayo pero... la actitud de cada una se daba a notar y era como que las 3 estaban tal cual y en la actitud de las 3 para mi han estado muy bien pero en el ensayo y en la fotografía les faltó un poco me gustó la parte donde se desplazaron y utilizaron los cubos que es parte del desenvolvimiento de cada una pero igual muy bueno entre las 3 Escuchemos la palabra de Electro Fox La zorra ¿Qué tal chico? Buenas noches A ver Pari lo mismo de siempre contigo la peluca toda la vida se te cae hay que cuidar ese detalle nada más seguimos con Sailor Sailor tú siempre tienes ese carisma que me encanta me enganchas a la gente y... Sailor esta noche me ha sorprendido porque no pensaba lo que iba a hacer acá en conjunto ustedes han estado muy buenos habéis pensado ya producción preocupación creo que la capitana se preocupó hasta con el musical de ustedes puede ver lo que puedo proceder y una felicitaciones a las 3 chicos Lo dije ok hay cosas positivas y cosas negativas que les puedo ayudar para poder ser un poco más como artistas empiezo con lo positivo llegaron el escenario se desplazaron muy bien empezaron con fuerza en la escalera me gustó el intro de las 3 se vio ganas de las 3 porque ensayo no hubo y su ensayo fue aquí hace media hora pero se notó las ganas en el escenario de cada una brillar y cumplir con el reto vamos primero si vas a utilizar una peluca y no la sabes manejar mejor salpelona porque ninguna de las 3 manejaba la peluca después hubo desorden entre las 3 pero se notó el esfuerzo de cada una vamos a ver qué pasa ahora escuchamos las palabras de su cocina mamita no? ustedes van a ser muchísimas esas noches bueno bueno chicas buenos días primeramente quiero felicitarlas porque no se que hablan las capitanas que dicen que no vio el ensayo yo las vi a ustedes 3 parejas y el público también creo que vio a las chicas parejas que no vio el ensayo 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 que están las 3 igualitas y no vio el ensayo y no vio el ensayo entonces nunca se juntaron no se como así se vieron las 3 igualitas pero no se que dicen las chicas vas para adelante chicas ok hay algo que decir es ¿vale? bueno y la verdad me pareció porque debemos salir último antes y cuando hacemos que sea la semana creo y no no lo es ok ok vamos a hacer igual si es un poco complicado creo para nosotras hacer toda la semana si la verdad que el turno de las caras es un poco especial pero es un poco especial ok pues si está pues soy la primera mi coronera creo que el gobernador nos dijeron que éramos torceros o sea cualquier desconcentro nos sale de un lado para otro y éramos torceros por ok el concurso empieza a las 4 de la mañana ustedes tienen que ir a estar listas miren chicas vamos a ser totalmente honestos ok cuando alguien se mete a un concurso tienen siempre más de la semana de plaza no pongan preciosos mucho menos no importa nunca siempre importa el orden porque al final tú eres a las 6 de la mañana pero igual vas a salir tengan un orden presente si no siempre todo puede pasar en una noche de violación fuerte la palabra y el equipo por favor ok si gracias gracias ¡Gracias!